Este programa es traído a ustedes por AcuPrint Te estoy diciendo que antes de que se termine este programa Tú me tienes que por lo menos dar un swing No tienes excusa Bueno, Glery, tú siempre te pasas diciendo que tú sabes jugar Que tú esto, que tú lo otro, que tú poteas Que tú le das con el driver Estoy evitando que te juquees Porque si te juqueas ¿Me juquees con qué? Con mi swing ¿Tú crees? Claro, siempre pasa ¿Tú crees que tú tengas la capacidad de juquearme con tu swing? Precisamente, porque sé que tengo toda la capacidad Y el problema es que después Vas a querer que te dé clases privadas, etcétera Y no, no se puede, no se puede, no estamos para eso Bueno, señores, bienvenido a Tradición Más de Puro Golf Oye, y hoy vamos a continuar A Díaz de Puerto Rico Open La serie de entrevistas con Rafa Campos Que estuvo con nosotros compartiendo bien chévere ¿Qué tú crees de eso? Ansiosos todos esperando esa entrevista Tú más que nadie, ¿verdad? Tú sabes, tú sabes También va a estar, oye, oye Rafa préstamo con su sección de Course Management Tú sabes que ese es el único préstamo que no te cobran intereses Bueno, que tú sepas Que tú sepas, estamos aquí en Río Mar Joseph Pagan con sus truquitos caseros Ahorrándote un par de pesos al bolsillo Que me ponga para que deje Ponte para tu número Oye, también vas a estar conversando con las chicas Que están participando en el Puerto Rico Classic De la NCAA Invitational Aquí en Río Mar Pero ahora Vamos a comenzar Vamos a comenzar No tienen tanto sentido Chate los ojos rápido Vamos a comenzar con la serie de entrevistas de Rafa Campos Por favor, y tú Ponte a practicar Quiero ver parte de eso Sí, dale Venea Vamos a ver si es verdad Ay, Dios mío Siempre Dale, que parece una momia Wow, mala postura Esto empezó mal ¿Qué pasa? Arranca Y continuamos con más de Puro Golf En estos momentos me encuentro Con la persona considerado O el que es el número uno acá en el Golf En Puerto Rico Rafa Campos Rafa, gracias por estar acá Con nosotros en Puro Golf Hay mucho camino Hay mucho camino todavía Todavía por recorrer En esto de continuar desarrollando el Golf En Puerto Rico Que las personas se sigan interesando Con otros jugadores también he hablado De que muchas personas ven esto como un deporte Que es para muchos inaccesible Por lo costoso que es jugar Por lo costoso de los equipos La ropa, etcétera Si no fuese por la ayuda que yo he tenido En los años con la asociación y todo eso Es un deporte muy, muy caro Esa es toda la razón Pero también en todos lugares Hay centros que ayudan a esos jóvenes Que quieren aprender a jugar el golf Aquí el Reyes de Guayamón Aquí es un excelente lugar Y también tiene esos programas Que verdaderamente El costo de poder venir y practicar Es relativamente bajo Que hay lugares Hay chances Hay maneras de hacerlo Yo nunca fui No era como que si siempre yo tuve lo mío Sí, que lo tuviste todo el tiempo accesible Tuviste que bajarte, jugar, practicar Claro, claro Conseguir a este gente que te ayudara Yo estaba jugando con palos de mujeres Hasta que yo tenía Algunos palos de mujeres Hasta que yo tenía 14, 15 años Eso es una buena anécdota O sea, jugabas con palos de mujeres Hasta que yo tenía Por lo menos yo me recuerdo Que era el sándwich Yo tenía dos sándwiches Y yo no lo cambiaba por nada en el mundo Si me decían Cógete este tirel y se hará el mito Nuevo paquete, prototipo En esa época Yo hubiese dicho que no Porque El que te funcionaba era ese Yo quiero el de mujeres Ese palo me la pone al lado O sea que Pero Pero si no Hay maneras de Hay muchas opciones La realidad Y claro Es un deporte caro Pero Nuevamente Hay personas que también ayudan Hay personas que pueden ayudar Fuera de Puerto Rico Latinoamérica Centroamérica Todos estos torneos Que 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 Y juegas ¿Cómo te recibe la gente? Muy bien Claro Ha sido Ha sido un proceso Yo me recuerdo Hace dos Dos años Cuando me convertí profesional Y fue mi primer año Como tal Conocí a una que otra persona Dos o tres personas Por torneo Y Yo tenía mucho miedo Cada vez que ya Claro Viajando solo Eso era Llegaba a los torneos Y yo estaba intimidado No sabía quiénes eran las personas Lentamente He ido Conociéndolo Y Y lentamente Mi juego ha mejorado Que Claro Ya Ya Uno va a Sudamérica Uno va a Colombia Argentina Y la realidad Es que Te reconocen Ya saben quién tú eres Hay gente esperando Para que tú llegues a los clubes Para que te quieren cadear Hay personas que Que Están bien atentos Para las entrevistas Con uno mismo Que La realidad es que la exposición La exposición allá Es excelente Hablando de esa De esa exposición Porque una cosa nos lleva a la otra Tener exposición Número uno en Puerto Rico Todo ese reconocimiento Todo ese reconocimiento Ha cambiado a Rafa Campos Su vida social Fíjate no Sus amistades A mí me da pena un poco Que al yo tanto viajar Y eso Como que Me ha alejado un poco más De las amistades Eso sí Sí me duele Pero Es parte del trabajo Pero es parte Es parte del trabajo Mira yo no puedo estar en Puerto Rico Mucho tiempo Estoy acá O sea que si nos podemos Ver así Un poquito de tiempo Pues perfecto Pero Por lo menos en persona No me ha cambiado Porque sigo haciendo lo mismo Ellos saben también Dónde me pueden conseguir Sí cuando no estoy Cuando estoy de vacaciones Entra en un bote O algo así Estoy perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás de vacaciones? Pescar Jugar tenis Nada que tenga que ver con el gol No Vacaciones como quiera Como quiera saco mis palos Y voy y juego Pero es jugar con las amistades Y ahí obviamente Un poco más relax Más relajado Mucho más relax Uno necesita eso Uno está toda la semana Y todos los días Con una presión en la cabeza Con O sea Demasiado enfocado Trabajando y eso Que uno verdaderamente Se necesita portar Y hacer lo mismo que uno hace Pero De manera De manera diferente Diferente Así uno se motiva más Uno dice Ah ok O sea Aquí está lo divertido del gol Pero venga Dijiste que pescando ¿Eres bueno pescando? Yo me quiero Yo quiero pensar que soy bueno No Pero No pero me encanta La cosa es que me crié De pequeñito Este Mi familia se ha criado Nos criamos con botes Y estando en el agua Y A mí El agua me encanta ¿Cambiarías lo que haces? No ¿Y por qué lo cambiaría? Si lo cambiaría ¿Por qué lo cambiaría? No lo cambiaría Es que es algo Gracias a Dios Dios me dio Es un don Una habilidad Que me gustaría También como que Darle las gracias En ese sentido Y Y trabajar duro Me dio una habilidad Que para mí Se me hace bien útil Y me encanta Lo divierto Me gusta esto O sea que No cambiaría nada De eso Pero si Si me dan más tiempo Si de vez en cuando Me dicen Mira Vamos a ir a pescar Esta mañana A las 7 de la mañana Eso golf La pesca La pesca Ok Estamos hablando De la intimidación Estábamos hablando De que está Ranqueado número 1 En Puerto Rico ¿Qué presión ¿Qué presión Tienes para este próximo Puerto Rico Si es que alguna Debes tener alguna presión Viene mucho jugador Bueno Importante hacer el corte Sí Me lo preguntan Muchas personas Y la realidad Es que Me recuerdo Ese primer año Como profesional Mi meta Era hacer el corte Eso no Si uno piensa Así uno está mal Es lo primero Mi meta era hacer el corte Pero Para todos los eventos Pero yo me di cuenta Llego a través del tiempo Yo me di cuenta Mira Yo no puedo estar Yendo a unos torneos Solamente para hacer el corte Solamente para Para ganarme dinerito Y eso no Hay que finalizar Sí No La realidad es que Yo entro a los torneos Pensando Mira Yo voy a ganar La próxima semana No se pierdan más De esta entrevista Exclusiva Con Rafa Campos Solo por aquí Por Puro Gol Soy Andrés Ubirá Y estás viendo Puro Gol Bienvenidos a Equipi Un recurso valioso Para empresas De todo tamaño Que desean ahorrar dinero Mientras agilizan Sus operaciones Contamos con la capacidad De procesar datos Imprimir Y hasta enviar Su estado de cuenta O factura Con los más altos niveles De seguridad Y transparencia Nuestro personal Cuenta con sobre 25 años de experiencia Y nuestra maquinaria De última tecnología Le garantiza A nuestros clientes Un alto nivel De eficiencia Si publicidad Es lo que necesita Le podemos ayudar A subir sus ventas Saturando cualquier Rincón de Puerto Rico Con su pieza promocional Permítanos ayudarle Llamándonos al 787-999-0929 787-999-0929 No importa si eres No importa si eres 0 O más de 20 De handicap Hombre o mujer Aquí hay un lugar Para ti Hazte socio hoy Y comienza a disfrutar De todos los beneficios De inmediato Y recuerda Que en el Golf Channel En el Abateo Un Tour Puerto Rico No tienes que ser un pro Pero te tratamos como uno Estás en la búsqueda De un carrito de golf O sencillamente Quieres reparar El que tienes Bef Golf Car Es la solución Somos directo Autorizado de Club Car Aquí encontrarás El mejor servicio Reparaciones Piezas y accesorios Para que pongas Tu carrito de show Bef Golf Car En la carretera Número 1 de Caguas También contamos Con servicio En las localidades De Palmas del Mar En Oma Cao Y Wimham Río Mar En Río Grande Si tienes un evento También te lo adquiramos Bef Golf Car De todo para tu carrito de golf 787-747-7171 Ya llegó lo que tanto Estabas esperando Los nuevos modelos De mi línea Glerys Jeans Si quieres lucir espectacular En este Back to School Y siempre estar de show No puedes perder tiempo Y debes adquirir tu pieza Ya Ahora con maones blancos Negros Cortos Faldas Capris Jumpers Chaquetas Y mucho más Recuerda que son modelos Exclusivos Y que están disponibles En todos los tamaños En todas las tiendas Cress Y Cress Kids ¿Qué esperas? Adquiere tu Glerys Jeans Jack ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Paola Díaz Y están viendo Puro Golf Continuamos aquí en Puro Golf Y yo les digo a ustedes Que es que José Está con un lucimiento Claro porque estaba allí Haciendo una entrevista Con una de las chicas Del NCAA Invitational Una universitaria Compitiendo K-Fine Pero ¿sabes qué? Ninguna Con este swing Vamos a ver Vamos a ver qué hizo Por allá Bueno y ahora estoy Con María Maimón Directamente también Desde México Desde la ciudad Del DF ¿Correcto? Correcto ¿Qué universidad Estás representando? Texas Christian University Tengo que preguntarte ¿Tu experiencia Estar en este torneo Venir a Puerto Rico A jugar Sé que ustedes se pasan A menudo Diariamente viajando De estado en estado Para poder jugar Estos torneos Pero estar acá En Puerto Rico ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez aquí Muy contenta Muy padre venir Habla en español Muy muy padre O sea que hace rato No hablabas en nada De español Un poco con amigos Pero realmente Puro inglés Ok ¿Cómo ha sido Tu experiencia En la universidad? Muy bien Hasta ahora Apenas de nuevo Acabo de llegar Pero muy padre Increíble Todo Todo el torneo ¿Eres estudiante De nuevo ingreso O ya lleva algún tiempo? No Soy freshman Es mi primer año Apenas Y entonces ¿Cómo fue que Esta universidad Descubrió que existía En México Una verdad Una mexicana Que podía jugar El deporte del golf Pues Ahora sí Que jugando Muchos torneos Y viniendo a participar A Estados Unidos Y te alcanzan A ver los coaches Y entonces Es cuando te contactan Ahora que tengo Hacerte una pregunta Muy importante Tu handicap Como dos ¿Dos? Dos Tú me lo estás diciendo Pues mi ¿Qué es esto? ¿Quién es ella? ¿Ella es compañera tuya? Sí ¿Cómo se llama ella? Courtney Courtney See you soon Ok Mira Entonces Vamos acá hablando De que Tu handicap Es dos Sí, dos Y entonces Tu score average Más o menos Pues como 75 74 Más o menos ¿Qué esperas entonces De este año En tu participación En la universidad Ya que eres freshman? Tus expectativas Mis expectativas son Lo mejor que es ganar Y venir a divertirme Y pasar un buen rato Y conocer nueva gente Experiencias Muy bien Y entonces Por último Un mensaje que tú le puedas decir A todas estas chicas Que probablemente No se atreven a jugar golf Y no ven las grandes oportunidades Que hay en este deporte Pues que lo intenten Que traten Que lo jueguen Que averigüen Y que todo se puede ¿Tú crees que yo Pueda conseguir una beca Para jugar? Claro que sí ¿Tú en serio? Claro No, tú dices eso Porque no me has visto jugar Continuamos con más De puro golf Y continuamos con más De puro golf Y ya yo me encuentro Con Josep Pagan En truquitos caseros Josep, gracias por estar Con nosotros nuevamente Siempre con esa gente linda De puro golf ¿Cómo yo no voy a estar aquí? Claro que sí Mira Josep Tengo entendido Que hoy no tienes un truco Para la gente Cuando esté en el campo De golf Hace mucho sol Él te está quemando Piensas que te puedes deshidratar Tienes un calor intenso ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Mira, antes de que te dé El patatú en medio del campo Mientras estás jugando Yo te voy a dar Una bebida energizante Que vas a preparar en casa Y te la vas a traer en tu Perdona Es una bebida energizante Energizante e hidratante O sea que lo que va a evitar Es que te vayas a deshidratar Por el calor Del juego La actividad física ¿Y cómo entonces trabaja Esta bebida energizante? Mira Esto es muy fácil Vas a coger Un litro de agua Que es una cuarta parte De un galón Le vas a echar Ocho onzas De jugo de limón Preferiblemente natural A eso le vas a añadir Ocho onzas De jugo de china natural Pero te pregunto una cosa ¿No son dos jugos Que son ácidos? Sí, pero son Son altos en vitamina C Y te van a energizar Y lo que va a hacer El balance Es que vamos a hacer Como un suerito Con azúcar Y sal Perfecto Vamos a echar Tres cucharadas De azúcar Aguántame por ahí Claro que sí Y lo hacemos Como lo hacemos en casa Que se nos derrama Un poquito Y una cucharadita De sal Preferiblemente Sal de mar Y Una cucharada De baking soda Vamos a hacer esto Aquí al ladito Ok Una cucharada Cucharada De baking soda Y esto lo vamos a remover bien Ok Normalmente debes tener la tapita ¿Estás segura que sabe rico? Yo te lo voy a dar a probar Y tú me vas a decir a mí Bueno Vamos a ver Pruébalo a ver A mí me fascina Inclusive cuando hago ejercicios Aparte de golf También lo utilizo Haciendo spinning Y otro tipo de ejercicio Haciendo yoga Sabe rico, ¿verdad? Mira que hay esto ¿Lo podemos mezclar con otra cosa? No ¿No? Porque entonces Sacas el efecto que tiene Que es Que deshidratar El alcohol te deshidrata Así que Cógelo suave Josep ¿Dónde te puede conseguir la gente Si tienen dudas De qué es lo que pueden hacer? No tan solo en el campo de golf También en sus hogares Eso lo puedes usar Como otro tipo de deporte también O cuando tiene Cuando está deshidratado en la casa Y puede encontrar Es decir Otros truquitos En www.truquitoscaseros.com Me pueden escribir También por email A info A truquitoscaseros.com Y pueden visitar La página de Facebook De Truquitos Caseros Así que Ya ustedes saben Dónde pueden conseguir En todas partes Pagan Gente Vamos a continuar con más De puro golf Está riquísimo Pero lo quiero mezclar con otra cosa No, no, no No inventes No, ok Bueno señora Acabamos de ver Truquitos caseros Y ya ustedes saben Eso es una bebida energética Cuando están estos días de calor Cuando usted está jugando Un torneo Que buena caen ¿Verdad? Que si caen buenas Eso es otra cosa No la bautice Cójalo con calma Para que dure Bueno se podría Mira se podría Gente se podría bautizar Pero como nosotros Nos promovemos Eso aquí Además que si usted la bautiza Se puede deshidratar La idea es que usted se mantenga hidratado Pues no la bautice Por lo menos El norte El norte La bola Hacia donde va Cuando usted en el campo Y tras la pausa Oye venimos con más entrevistas Del Puerto Rico Classic Del NCAA Invitational Así que aquí Rialengo Estabas rialengo Rialengo Claro Pero espera tu momento Espera tu momento Espera tu momento De seguro Cuando vengan las universidades De los muchachos Tú vas a estar igual ¿Cuándo es eso? Ah viste Vamos a poner la pausa Venimos ahora ¿Te crees que no te conozco? ¿Por qué no advierten a uno Para esas cosas? No estás aprendida Me ataca de repente Soy Erick Rivera Y estás viendo Puro Gol Bienvenidos a Acupy Un recurso valioso Para empresas de todo tamaño Que desean ahorrar dinero Mientras agilizan sus operaciones Contamos con la capacidad De procesar datos Imprimir Y hasta enviar Su estado de cuenta o factura Con los más altos niveles De seguridad y transparencia Nuestro personal Cuenta con sobre 25 años de experiencia Y nuestra maquinaria De última tecnología Le garantiza a nuestros clientes Un alto nivel de eficiencia Si publicidad es lo que necesita Le podemos ayudar A subir sus ventas Saturando cualquier rincón De Puerto Rico Con su pieza promocional Permítanos a ayudarle Llamándonos al 787-999-0929 Únete hoy al Golf Channel Amateur Tour Somos la liga de golf competitivo Para jugadores amateurs De mayor trascendencia en el mundo Y la de mayor crecimiento En Puerto Rico Proveemos sistema de handicap Aprobado por la US Golf Association Salidas por T-Time Formato Stroke Play Contamos con 12 divisiones Incluyendo seniors Donde competirás con jugadores De tu mismo nivel de destrezas No importa si eres 0 O más de 20 de handicap Hombre o mujer Aquí hay un lugar para ti Hazte socio hoy Y comienza a disfrutar De todos los beneficios De inmediato Y recuerda Que en el Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico No tienes que ser un pro Pero te tratamos como uno Estás en la búsqueda De un carrito de golf O sencillamente Quieres reparar el que tienes Bef Golf Car Es la solución Somos directo autorizado De Club Car Aquí encontrarás El mejor servicio Reparaciones Piezas y accesorios Para que pongas Tu carrito de show Bef Golf Car En la carretera Número 1 de Caguas También contamos con servicio En las localidades De Palmas del Mar En Macao Y Wimham Río Mar En Río Grande Si tienes un evento También te lo adquiramos Bef Golf Car De todo para tu carrito de golf 787-747-7171 Ya llegó lo que tanto Estabas esperando Los nuevos modelos De mi línea Gleris Jeans Si quieres lucir Espectacular En este Back to School Y siempre estar de show No puedes perder tiempo Y debes adquirir tu pieza Ya Ahora con maones blancos Negros Cortos Faldas Capris Jumpers Chaquetas Y mucho más Recuerda que son modelos Exclusivos Y que están disponibles En todos los tamaños En todas las tiendas Cress Y Cress Kids ¿Qué esperas? Adquiere tu Gleris Jeans Ya ¡Vamos! ¡Vamos! Mi nombre es Rafa Campos Y estás viendo Puro Golf ¿Qué les puedo decir mi gente? Continuamos aquí en Puro Golf Yo disfrutando la vista Espectacular Y ya que José Se faja tanto Porque es que ese hombre Muchacho Eso trabaja Una cosa Pues mire Vamos ahora A pasar a ver Una de esas entrevistas Que logró conseguir Logró conseguir Haciendo gestiones Y todo Allá en el Puerto Rico Classic NCAA Invitational Que esta que está aquí No hizo ni una Pero Así son las cosas Aquí en Puro Golf Bueno ahora estoy con Gaby Y con Regina El DF Y Guadalajara También acá en la casa En Puerto Rico Chicas Bienvenidas a este torneo Invitacional De las diferentes universidades ¿Cómo se sienten De estar en Puerto Rico? Muy emocionada La verdad es que Es el primer torneo De la temporada Y se me hace Súper emocionante Que podamos jugar En una tierra latina Donde nos identificamos Un poquito más Que en Estados Unidos ¿Cómo te sientes tú Entonces Regina También de estar acá En Puerto Rico Jugando este torneo Como dice tu compañera Gaby Es el primero De la temporada Sí, bueno Nos sentimos como en casa Porque podemos hablar español Y pues la gente latina Que nos recibe Con mucho cariño Como siempre Y estamos muy contentas Porque el campo Está muy bonito Y pues estamos como En un paraíso Donde está la playa Entonces Estamos contentas Y queremos unir a jugar muy bien Y es la primera vez Que están acá En Puerto Rico Ustedes Sí, es la primera vez Venimos a Nuestro primer año De la universidad Y estamos muy emocionadas Por ganar este torneo Y por jugar increíble No se nota realmente Se ve que ustedes Están bien motivadas Para ganar este torneo Y una cosa bien importante Probablemente ustedes No saben que acá en Puerto Rico Hay mucha gente de México Sí, creo que sí ¿Lo sabían? Yo no sabía ¿No sabía? No Coach Hay que llevar a estas nenas A comer mexican food Nos gustaría eso Tenemos un restaurante En la isla Perfecto Yo creo que da el mejor esfuerzo Que podemos dar Jugar con pasión Y jugar con el corazón Y pues al final El resultado se va a dar Con el premio Yo creo que Solito las cosas Se van a dar Y esforzándonos Tiro por tiro Y concentrándonos Y trabajando como equipo Vamos a llegar El resultado que queremos ¿Cómo están ustedes mejor En el juego corto O en el juego largo? Pues hemos practicado Las dos mucho Entonces tenemos Pues todo ese tiempo De práctica Todo ese esfuerzo Atrás de nosotros Que nos respalda Y hemos hecho muchísimos Le decimos drills Como ejercicios De juego corto Donde hemos practicado Con la pelota Pues donde está Sentada No muy bonito O cuando está muy bien Sentada Pues arriba del pasto Mucho trampas Y también hemos hecho Muchos ejercicios En juego largo Entonces siento que Venimos con un juego Pues muy completo Y pues como dijo Gaby Jugando tiro por tiro Con una buena estrategia Y jugando Pues con mucho corazón El resultado se va a dar solo Y pues está en nuestra mente O la meta de todas Es empezar con una victoria La preparación de ustedes Asumo que es Bien intensa Durante el tiempo Que están en la universidad Sí, la verdad es que Practicamos muchas horas al día Alrededor de 3 o 4 horas Y pues tenemos mucho tiempo En el que nos las pasamos muy bien Y perdemos una práctica Muy enfocada A lo que queremos Entonces yo creo que Tenemos una meta Muy bien marcada Y un camino por adelante Muy exitoso Chicas yo sé que se tienen que ir Pero ahora les tengo que preguntar El handicap Yo creo que Cero 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 Estamos en 71 71 también También 71 Producción Yo no voy a seguir Haciendo estas entrevistas Handicap cero Average score 71 Usted me está humillando El mío No, no importa Chicas Éxito Me voy Esto no puede seguir así Este tipo no me contenta Me está pichando Y que está sonando Es la cuestión No te preocupes No te preocupes Yo resuelvo contigo ahorita ¿Tú sabes qué? Vámonos nosotros acá A disfrutar de Rafa a préstamo Allá con su course management En lo que yo Bajo la adrenalina Que la tengo en high En el hoyo 19 Yo resuelvo esto Ya que espantado Bueno amigas y amigos De puro golf Aquí Rafael préstamo Desde el Windan Río Mar Y continuamos En nuestra serie De short game Y estamos trabajando En el área del bunker Aquí tengo pues un tiro Bastante regular Con un 56 grados Que es lo que comúnmente Le conocemos como un sandwich Ese tiro pues va a ser Para nosotros Trabajarlo Para que la bola salga Elevada Caiga suavemente Y regularmente Se trabaja con distancias De 15 20 yardas De distancia Y el tiro se ejecuta De la siguiente manera Como le estaba diciendo En programas anteriores Tenemos que abrimos El cuerpo A la bola Siempre el palo Va a estar mirando Hacia el target Y vamos a utilizar Mucha muñeca Mucha muñeca Dedo pulgar hacia arriba Dedo pulgar hacia arriba Siempre el palo Tiene que terminar arriba Tenemos muchos Aficionados Que por lo regular Vienen Y hacen Esto Un cantazo Así a la arena Y realmente No tiene el mejor efecto Este es el tiro Más fácil de gol Porque es el único Que no le tienes que dar A la bola Si es que no le tienes Que tener ningún miedo En cuanto a eso Como le estaba diciendo Abrimos el cuerpo El palo va hacia el target Y hacemos un swing Sigan con puro gole Todavía es la hora Que este no ha aparecido El José lo cogió serio Buscando el swing Estoy segura Deja que venga la semana Que viene lo del muchacho Que es que ¿Cuándo hay? Mira Pero esto Sí Lindo Ahora es que te digan Aparecer Ahora es que te digan Aparecer a trabajar Pero espérate ¿Cómo es que me digan Aparecer si yo estoy Trabajando hace rato? Hasta Ya veo que estás trabajando Pero no en puro gole Bueno Porque tú te pones a decir Que si Que si Rafa préstamo Que si el único préstamo Que no hay que pagar Y mira donde me tienen Tengo que pagarle estadía Tengo que pagar el juego ¿Esto es de Rafa préstamo? No, no Es mío Bueno pues ya que te lo van a cobrar a ti Sírveme algo Ay, mire gente Lamentablemente No hay más tiempo Para continuar con este programa Puro Golf O sea, estoy molesto O sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Sabes qué? Cuadra tú con Rafa préstamo Que yo voy a coger lo mío aquí Señores, recuerden Que nos pueden conseguir A través de las redes sociales A través de Twitter Facebook También YouTube Y recuerden que próximamente Ustedes estaremos en el Puerto Rico Open Oye Tengo eso contado ahí No quiero revolucionar Permiso Prega tú con Rafa Que yo la semana que viene Me toca a mí con los chiquillos Así que sorry Voy Voy a tener que hablar con producción Esto así no se puede Me dan un día Y ya se cree que esto en el programa Ahora esto no prende tampoco Este programa fue traído a ustedes Por Acuprint No Gracias por ver el video.